Pastor, todos en la congregación le agradecemos a Dios, pues no sabemos por qué, pero Él, con usted, nos premiamos, con su vida, con su amor. Muchos anduvimos como ovejas sin pastor, y el Espíritu Santo a esta congregación nos guió. Queremos decirle que sus pruebas, sus esfuerzos, han dado frutos a través de su afición. Señor, nos ha enseñado con su ejemplo en amar a Dios, tener presente que Dios siempre debe ser lo primero en nuestro corazón. Señor, a ti te pedimos que guardes a nuestro pastor, que seamos agradecidos por toda su labor. Señor, bendice cada minuto de su vida, y que al igual que a Abraham, tú le des larguras de días. Esta es nuestra oración por usted, pastor. No se canse, no se desmaye, porque no ha sido en vano su labor. Amén. 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 You're a beautiful, great love. Thank you. Pastor, gracias por su dedicación. Amén.